¡Así! 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 La telecronica aparece si yo leo tu actitud Es que yo quiero a alguien como tú Mi importancia no es como tu sexito tu actitud Ya llegaron los del ambiente Siempre el pacífico en talla Mano arriba y la bandera porque la vamos a romper Bien sencillo te lo damos pa' que goce como tú Este año nuestro año aquí vamos a dar